Bienvenido, subalcalde, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio, Antonio y Rubén, les saludamos. Hola Antonio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, saludar a toda la audiencia de La Razón, contentos de estar a vísperas de lo que es la celebración de los 215 años de este Grito Libertario, el primero de Sudamérica, el primero de Latinoamérica, estamos contentos. Hoy mucha actividad, hoy creo que se centra toda la agenda en las actividades que vamos a realizar, vamos a tener en unos minutos más, en una hora aproximadamente más, la sesión de honor del Consejo Municipal, que se va a llevar adelante en el Teatro Municipal, posterior a ello tenemos el almuerzo protocolar que está ofreciendo el alcalde a mediodía ahí en el paseo de la memoria que está por la avenida del Ejército, a la una empieza la verbena paseña, esta verbena tan tradicional de todos los pandemios que ha ido creciendo año tras año, y a la una el alcalde estará dando el arranque con el Secretario de Culturas de lo que es la verbena paseña. A las cuatro de la tarde se tiene el encendido de la TEA de la Libertad y la lectura de la proclama de la Junta Autuitiva en la Casa de Murillo, donde va a participar el presidente, por lo menos eso es lo que han manifestado. Y a partir de las cinco de la tarde, inmediatamente después de este acto, esta columna de honor va a encabezar lo que es el desfile de TEAS. Entonces, mucha actividad durante toda la jornada para poder llevar adelante las diversas actividades en homenaje a los 215 años de este grito libertario. Rodney, de todas maneras, este año va a ser atípico por el escenario que se está organizando para las celebraciones, ya no serán estas celebraciones en el parque, más bien en la Plaza de los Héroes, en la Plaza Mayor, sino en otro espacio como es el Parque Urbano Central. Sabemos que por las dificultades que existen, por obras de reforzamiento de la embovedad o del Choqueyapu, se han trasladado estas fiestas a ese lugar. Así es, ¿no, Rodney? Sí, estamos en una etapa de prevención en este sector de San Francisco y eso nos obliga a mover lo que es principalmente la verbena, una de las actividades. El resto de las actividades se está desarrollando como se desarrollaba año tras año. Entonces, esta actividad se va a llevar adelante en el Parque Urbano Central, pero desde mi punto de vista creo que podría tener buenos resultados. Así que, a ver, hagamos una evaluación, una medición posterior de cómo sale esta actividad. Todas las actividades se están llevando adelante en el Macro Distrito Centro, así que estamos pues como anfitriones en este caso de todo lo que es el programa protocolar. Rodney, ahora a ver, todos hemos estado alguna vez en la lacita, ¿sí? Hemos visto la lacita, o sea que más o menos ubicamos bien el lugar, pero quisiera que nos explique exactamente dónde va a estar el escenario y hacia dónde se va a poder extender el público que va a estar esta tarde-noche en la verbena. Bueno, el escenario está instalado en el playón B de la lacita, al final del playón B de la lacita, entre el playón B y C, y está con vista a la avenida del Ejército. Entonces, toda la gente va a poder estar en todo el Parque Urbano Central, en los playones A y B, y también en la avenida del Ejército, en la avenida del Poeta, en la Zapata, en el atrio del Terto del Aire Libre, porque además la Secretaría de Cultura se ha instalado pantallas repetidoras en diferentes puntos para poder llevar adelante, para poder transmitir el evento a la gente que esté aglomerada en el sector. Sabemos que por ahí debajo también pasa el choque. ¿No hay riesgo para la aglomeración de gente, Rodney? No, porque ya se hizo las reparaciones de estas bóvedas, de este tramo exactamente, y se llevó adelante este trabajo el año pasado, antes de noviembre, para que la feria de Navidad y de la cita puedan llevarse adelante en este lugar. Ahí estamos viendo, ¿no? Ahí estamos viendo dónde va a estar ubicado el escenario, también hacia dónde va a poder ubicarse la gente. Ya lo saben entonces, amigos, ahí pueden ver el escenario, y todo el público que esté puede acomodarse en los playones que están más abajo, hacia la avenida del Ejército, incluso entrando a la avenida del Poeta, la Cancha Zapata y todas esas avenidas que están cercanas. Ahí pueden verlo, amigos, ¿sí? Puede bajar por las gradas, ¿no, Rodney, de la Bueno hacia el escenario? No, va a estar cortado ese tramo, el único acceso para poder entrar al Parque Urbano Central es por la avenida del Ejército. Ah, el resto va a estar cortado, ya lo saben. Buen punto entonces. No se puede bajar por las gradas de la Calle Bueno hacia el escenario de la celebración de la Verbena. Así es, Rodney, ahora sí podríamos recordar un poquito, con Rubén estábamos tratando de hacer memoria, sobre los grupos que van a estar, ¿en qué orden? Por ejemplo, ¿quién va a abrir? ¿Qué grupo va a abrir a la una en punto la Verbena? ¿Y cuál? ¿Con cuál vamos a cerrar también seguramente a la medianoche? Bueno, son creo más de 10 u 11 grupos que van a estar esta noche. Los más relevantes son los Cargas, está también la Mosca que va a llegar desde Argentina, está 18 quilates, está Alcohólica, los Aguatinas, Ester Marisol. Entonces, realmente es una cartelera muy, muy buena la que está para esta Verbena, que va a recibir lo que es el 16 de julio. Los que quieran tener mayor detalle, toda la información está en la página de la Secretaría de Culturas, la Paz Culturas, así que los invito a que se descarguen. Todas las instancias del gobierno municipal también vamos a compartir esta información en nuestras redes sociales. Sin embargo, la información completa está en la página de la Secretaría de Culturas y Turismo. Subalcalde, nos llama la atención la sesión de honor del Consejo Municipal. ¿Va a asistir el presidente? ¿Ha confirmado? ¿Sabe? ¿Usted tiene información? No tengo la información, esta es una actividad que la organiza directamente el Consejo Municipal, así que no sé exactamente cuál es el programa ni cómo se vaya a desarrollar esta actividad. ¿Y en el encendido de la TEA y el posterior desfile, eso está a su cargo, tengo entendido? Esta actividad está a cargo de la Secretaría de Cultura, sin embargo, sabemos que el presidente sí habría confirmado para esta actividad, así que, bueno, vamos a estar expectantes de que el presidente y, bueno, los ministros del alto mando policial, militar, estén presentes en esta actividad y encabecen lo que es el desfile de TEA. Ahora, Ronnie, los paseños siempre en esta fecha esperan uno que otro regalito, ¿no? Al bargen de la verbena, siempre, además, las autoridades siempre han acostumbrado en hacerle entrega de una obra, por lo menos hemos estado, por ejemplo, por la Avenida Arce este fin de semana, ¿qué obras, por lo menos en su macro distrito, van a tener como nuevas, como regalos los paseños, Rodney? Creo que la obra más importante en el macro distrito centro para el mes de curva ha sido este superasfalto. Porque es un superasfalto, porque no es solamente el bacheo de la avenida, sino se ha cambiado absolutamente todo el asfalto, que hace muchos años no se hacía un mantenimiento de este tipo en esta ruta troncal. Es una de las principales vías que tiene la ciudad de La Paz, que une el sur con el centro de la ciudad. Entonces, había que darle un especial tratamiento al tema. Es por eso que se ha cambiado absolutamente todo el asfalto, se ha cambiado toda la señalización vial de la avenida Arce, se ha mejorado la iluminación en toda la avenida, en las plazas, en los parques que están a los alrededores, se está haciendo el cambio de aceras, se está haciendo el tema del mantenimiento de áreas verdes. Entonces, es una obra integral que se está llevando. Por eso, estamos contentos de haber entregado este sábado con el alcalde Iván Arias la avenida Arce, que se ha hecho este trabajo desde la Casa Presidencial hasta la Plaza del Estudiante. Entonces, imagínate, toda esta ruta troncal ahora ha tenido un mantenimiento y va a poder, después de este trabajo, en 20 años, el próximo alcalde que le toque hacer el mantenimiento nuevamente de esta vía. A las 10 de la mañana va a ser la sesión de honor del Consejo Municipal. ¿Cuál va a ser el mensaje del alcalde Iván Arias? ¿Tiene detalles su alcalde? No, no tengo detalles, pero imagino que va a estar en la línea que pregona la gestión, en la línea de la paz, de la tolerancia, de la reconfiguración, de poder llevar adelante una ciudad que esté libre de conflictos. Hace unos días hemos visto unas agresiones hacia el alcalde Iván Arias, por causa de la intolerancia que a veces nos genera ser el centro político del país. Y yo creo que va a estar en esa línea el discurso que va a tener y el mensaje que va a tener el alcalde. Ahora, subalcalde, ¿cuáles son los retos que a partir de ahora se plantea usted como subalcalde del Macrodistrito Centro, pero también en general la alcaldía? Seguramente esto lo han conversado con el alcalde, están prácticamente entrando a la recta final de una gestión. ¿Cuáles son las metas, los objetivos que se han planteado para este tiempo, subalcalde? Bueno, como subalcalde, nosotros hemos entrado a hacer un análisis diagnóstico, ver con qué contábamos para poder atender a la población del centro de la ciudad. No nos olvidemos que el centro de la ciudad es uno de los macrodistritos más demandantes que tiene en el municipio de La Paz. Tiene sus propias características, tiene sus propias necesidades, y es en ese sentido que estamos trabajando ya en un paquete de obras que vamos a empezar a ejecutar a partir del próximo mes para entregarlas este mismo año. Queremos entregar un paquetito de obras que ya pronto lo voy a anunciar, estoy terminando los últimos detalles. Va a ser algo que nos va a generar un cambio y le va a poner identidad al Macrodistrito Centro para que podamos de acá en adelante empezar a trabajar sobre esto en esta recta final, como tú dices. Pero además de este paquete de obras que estamos trabajando, estamos llevando adelante el cambio de aceras. No te olvides que el centro de la ciudad es donde nació la ciudad. Entonces, necesito un mantenimiento urgente a este tema, que es un tema de peatonalización de la ciudad. Estamos cambiando las aceras en diferentes puntos de los distritos, uno y dos que son los distritos que abarca el Macrodistrito Centro. Ha sido en un corto tiempo que hemos podido empezar a hacer este tipo de cosas. Y nada, nada, estamos contentos. Yo estoy seguro que a fin de año vamos a estar celebrando la nueva identidad que le vamos a dar al Macrodistrito Centro. ¿Cuál va a ser, subalcalde, el mensaje de usted para la población, para los vecinos del centro, pero también para todos los paseños en estas fiestas, Julianas, subalcalde? ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, el mensaje es el mismo, ¿no? Es un mensaje de unidad, un mensaje de paz. Estamos entrando a una etapa altamente política en el país y eso genera a veces quiebres y miramientos que creo que no deberían existir en lo que es la buena comunidad, la buena convivencia. Entonces, en ese sentido, yo quiero siempre apelar a la tolerancia de todos los paseños y paseñas porque somos el centro político del país y eso en muchas ocasiones nos convierte también en adversarios políticos. Sin embargo, que la política sea la política y los paseños sigamos construyendo la paz. No nos olvidemos que hace 215 años hombres valerosos nos han regalado la libertad. Han regalado la libertad no solamente a la paz, sino a todo un continente porque a partir de este grito el libertario empezaron a surgir otros gritos de liberación y forjaron lo que hoy en día tenemos como ciudad. Una ciudad pujante, una ciudad llena de hermosos paisajes, una ciudad de gente luchadora y trabajadora. Así que mantengámonos unidos en esta línea para poder tener la paz cada vez mejor. Ahora, quería preguntarle sobre su impresión. Al principio se había quedado en que se podría coordinar un solo acto o actos, digamos, comunes con la gobernación, pero esto no fue posible. ¿Cuál es el nivel de coordinación que hay, no solo en estos actos, sino en el trabajo cotidiano con la gobernación, incluso con el gobierno central, su alcalde? Bueno, nosotros en la alcaldía coordinamos lo que se tiene que coordinar con los diferentes niveles de Estado, ¿no? Yo le puedo dar fe de que la coordinación de la alcaldía estaba prevista para poder hacer una sola sesión de honor, porque esta coordinación empezó cuando yo aún era secretario de Culturas. Entonces, ya habían conversaciones avanzadas hace mucho tiempo, mire usted, para que podamos tener un solo evento de festejo a la paz. Sin embargo, tengo entendido que la gobernación tomó su propio camino y ahí está, otra vez la división está marcada, la gobernación con su sesión de honor, el municipio con su sesión de honor, la gobernación con su hermina, el municipio con su hermina. Sin embargo, creo que esto no le hace bien a la paz, no le hace bien a los paseños. Si el municipio ha tratado de hacer una sesión coordinada, el consejo municipal ha tenido también reuniones con la gobernación para esto, pero es la gobernación la que ha decidido tomar su propio camino. Ahora, cierto, en contradicción a nuestro escudo, diríamos, los concordes en discordia, o alguna vez han estado en concordia. Los discordes en concordia. Claro, pero ahora los concordes en discordia. Y bueno, estamos, son las contradicciones de las que yo mencionaba, al final la capital política pone estas tensiones, nos genera estas tensiones y genera esta tensión a nivel de lo que es la gobernación, el gobierno central, el municipio, pero también esto se ve afectado en toda la población paseña. Ahora, entonces, hace mucho tiempo que vivimos esto. Todo lo que repercute en el país es inevitable, ¿no? Ahora, cierto, en la tradición del encendido de la TEA siempre han estado los presidentes y el alcalde. Si te acuerdas, ha estado Luis Revilla con Evo Morales. Luis Arce ya por tercer año, creo, o por cuarto año consecutivo, ha estado también con los alcaldes y este último tiempo con el alcalde Ivanares. Así que ahí sí podemos rescatar el mensaje de nuestro escudo de la paz. Sí, sí, exacto. Es la única actividad en la que han participado todos estos años el presidente, el alcalde y el gobernador, inclusive, ha estado. Creo que es la actividad más representativa de toda la agenda de estos días y estamos, bueno, expectantes a que hoy vaya a pasar lo mismo. Finalmente, subalcalde, le vamos a pedir que haga la invitación a toda la población para que asiste esta tarde noche y también las recomendaciones que nunca están por demás. invitamos a toda la población a que podamos disfrutar de lo que es los festejos previos al 16 de julio. Hoy tenemos una agenda con muchas actividades, pero queremos invitar a la población a que a partir de la una del mediodía se puedan dar cita en lo que es la tradicional verbena plaseña que hace algunos años ya es desde el mediodía. Estamos como municipio trabajando para poder seguir regalando super obras, super servicios. Como lo ha dicho el alcalde Iban Arias, este es el momento de cosechar las obras que se han empezado a construir. Playón Verde, Avenida La Paz, Avenida Pumalla, los super asfaltos, los super servicios que ya se van a empezar a ver para todos los paseños y paseñas. Entonces hoy disfrutemos, pero siempre con moderación. Es un mensaje que siempre les damos para todas estas actividades. Evitemos los excesos porque estos excesos empañan lo que es este tipo de actividades. Así que hoy con una gran cartelera los esperamos.